35 centros educativos del departamento de San Miguel recibieron esta mañana una dotación de herramientas para el cultivo de huertos familiares, pues con esto el Ministerio de Educación pretende que los estudiantes, aparte de aprender, puedan alejarse de temas de delincuencia y violencia que se presentan en el país. Este día estamos haciendo la entrega de herramientas para centros educativos, para 35 centros educativos de acá de San Miguel, de la mayoría de los municipios. Y aunque las clases aún continúan virtuales, es importante que los centros escolares tengan ya estas herramientas, para cuando sean presenciales puedan cultivar rábano, tomate, chiles y hasta zanahorias. Hay que entregarles a los centros educativos para que cuando ya comiencen las clases, ya ellos ya tengan herramientas para hacer su huerto escolar, que ahora se llama lo que es huerto familiar, porque desde el año pasado, como ustedes ya saben, por la pandemia, como se llama, se cambió. Los que recibieron estos recursos se sienten muy agradecidos, pues antes realizaban estas actividades con los estudiantes y no contaban con las herramientas necesarias. El trabajar la tierra y prepararla para que esté dispuesta a la siembra, entonces es de mucho beneficio y nosotros agradecemos a la institución encargada de esto, por proporcionarle los materiales necesarios o las herramientas, como se dice, para poder tener un buen desarrollo del cultivo. A los diferentes centros educativos que aún no han recibido esta dotación, se pretenden que se les entreguen en los próximos días. Con imágenes de Saúl Morales, informó Marcela Hernández.